hoy vamos a hacer un carpaccio de champiñones una vaina bella y además muy fácil ya que es un plato frío que se hace con poca cantidad de ingredientes el carpaccio nació en venecia en harris bar utilizando carne de res esto es una variación de ese plato entonces aquí les muestro cómo se hace súper fácil lo primero vamos a cortar nuestros champiñones aquí yo estoy utilizando portobelo porque me gusta un poco más el perfil de sabor pero pueden utilizar champiñones blancos o cualquier tipo entonces para cortarlos muy finamente pueden cortarlos con un cuchillo o pueden cortarlos utilizando este aparato que es una mandolina que los deja súper finitos para cortar nuestros champiñones los vamos a cortar de esta manera boca abajo ahí se queden súper finos perfecto así tienen que quedar súper finitos bueno después de haber cortado nuestros hongos vamos a hacer un pesto de pistacho y aguacate ya entonces agarran un procesador de alimentos así como este le vamos a tirar medio aguacate el aguacate va a aportar grasa y cremosidad y ahí vamos a agregar unos pistachos agregamos aquí nuestra albahaca fresca es importante agregar todas las partes que tienen grasa todo menos el aceite en este momento triturado y después agregamos el aceite tenemos un toque de sal porque de pimienta negra fresca recién molida ponemos aquí queso parmesano nuevamente el queso parmesano también tiene grasa entonces el pistacho tiene grasa el aceite tiene grasa el queso tiene grasa el aguacate tiene grasa les recomiendo que siempre compren el queso entero o rallado perfecto ponemos a esto un chorrito de zumo de lima esto va a ayudar a que mantenga un poco el color la albahaca que nos quede bien verde trituramos esto no tenemos esto así triturado le vamos a agregar el aceite aceite de oliva siempre extra virgen de buena calidad trituramos vamos a ver que tal quedó esta brutal en este punto pueden ajustar si les toca ponerle un poquito más de sal o lo que sea esto está perfecto bueno cuando ya tenemos nuestro pesto listo estamos listos para emplatar esto es muy fácil entonces agarramos aquí nuestros champiñones ya previamente rallados y hay dos maneras podemos comenzar del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro vamos a comenzar de afuera hacia adentro básicamente los vamos a poner así de esta manera ahora vamos a colocarle unas cebollitas cortadas en juliana super finitas vamos a rallarle un toquecito aquí de la cáscara de una lima un toquecito no mucho vamos a colocar aquí unos brotecitos de rúcula vamos a poner unas alcaparras las alcaparras son básicamente el botón de una flor o sea antes de que se abra inclusive mucha gente le gusta freír las alcaparras y se abre un poco la flor entre más chiquitas son mejores le ponemos también aquí el juguito de las alcaparras ponemos mienta fresca un toque de sal imprimimos aquí media cascarita de lima ponemos aquí nuestro pesto en todo el centro ponemos aquí un chorrito de aceite de oliva extra virgen terminamos aquí con unas ralladuras aquí de queso parmesano bueno y ahí lo tienen carpaccio de champiñones con pesto de aguacate y pistacho una vaina bella ahora vamos a probar semejante belleza champiñón básicamente absorbe muy bien el sabor de lo que le pongan ahí va espectacular este pesto está pero de muerte brutal hay una vaina buena bárbaro bárbaro hay una vaina bella demasiado rico demasiado fácil de hacer una vaina espectacular muy recomendado fácil de hacer barato saludable pocos ingredientes frío no necesitan cocinar un plato súper elegante así que bueno ahí se los dejo lo disfruten nos vemos amigos x hasta chau cu 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 cu